Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras Que me enamoré, allá estás tú Estás ahí, como te digo que te vi, en la fusión de ayer estabas Y si te gustó, también tú a mí, que ya leí tu carta Yo quiero repudir, solo quiero ver la memoria Y a esta música le di Un amor Enamorada Que suelen lágrimas besando una sonrisa Una que llena su pared con fotos tuyas Una que vive todo De la poesía Oh, enamorada Esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada No sé que te amante tú No sepas nada Uh, 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 uh Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta Yo quiero repudir, solo quiero ver la memoria Oh, 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 oh Y a esta música le di Un amor Enamorada Es una lágrima besando una sonrisa Es la que llena su pared con coros tuyas Es la que vive como tú, de la poesía Oh, razón enamorada Es la que no confesó mirada Y la confianza, su pasión argentina no hará Es la que llena aunque tú no sepas nada Es tu pared enamorada, yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas, por eso ni nada me hace pagar Es tu pared enamorada, yo soy el que te ama Vivo tú en tu bar y tú en mi mente, donde quiera que estés Es tu pared enamorada, yo soy el que te ama Si tú me das el corazón, yo te regalo mi canción ¡Sí, sí, 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 Acompañar Es mi pan enamorada Que donde quieras, que ahora quiero bañar Es mi pan enamorada Estás ahí Y yo te vi Es mi pan enamorada Tú eres la pan enamorada Es mi pan enamorada Gracias